El 27 en el Salón de los Espejos, en el Círculo Italiano, tenemos una experiencia muy linda, única, que yo diría que, bueno, si tienen la oportunidad no se la pierdan. Es una presentación del Grupo de Teatro Ciego. La obra se llama Sapo de otro Pozo. Y bueno, es una experiencia distinta, que por primera vez la tenemos acá en Chacabuco, donde va a haber una disposición diferente de la sala, por eso lo hacemos en el Salón de los Espejos y no sobre un escenario. Y lo mismo, el Grupo de Teatro trae consigo auriculares, varios dispositivos como para realizar esta obra. Y es una experiencia diferente, un teatro diferente, que por ahora yo creo que acá en Chacabuco no lo hemos visto todavía. Así que son 100 entradas nada más, por esta misma disposición de las sillas que te comentaba. Así que apúrense si quieren ir a verla, porque ya nos quedan poquitas para vender. ¿Dónde van al teatro? Sí, para reservar las entradas, si quieren al teléfono 2352-44-5468, ahí las podemos reservar, si no pueden pasar en el momento por la boletería del teatro y si no directamente en la boletería, de lunes a viernes, de 9 a 12, o si no los días que está abierta, que hay cine, cine o teatro o alguna función, ahí podemos adquirir la entrada cuando la boletería esté adentro. El Grupo de Teatro es de Córdoba, pero ahora está radicado en Buenos Aires y están realizando una gira por todo el país. Así que bueno, lo aprovechamos cuando pasan por acá.